señores soy lo que hay vamos a profundizar en un tema importante quizá mucha gente le puede interesar y es el bobo que tiene ahora mismo sentimentalmente el conejo malo bad bunny porque hace varios días lo vieron saliendo de algunos lugares con kendall jenner una chica muy reconocida en eeuu ex novia mía una chica que realmente tiene tiempo bregando artista bregando músicos bregando también deportistas que concha le me llama mucho la atención este tema ojo no voy a enfatizar en sí a lo de kendall jenner pero si voy a enfatizar ahora mismo la situación sentimental del conejo malo en qué posición está señores sabemos que da boni desde la pandemia para acá siempre presumió una chica llamada gabriela que fue una chica muy fundamental en lo que es su vida amorosa su vida es sentimental musical también en su reencuentro musical luego que salió decir this music esta joven protagonizó en la pandemia con él muchísimos vídeos que se hicieron virales y siempre como con la compañía luego de ahí vimos que el conejo malo al parecer el barco comenzó a hundirse el titán y comenzó a experimentar cosas que nadie lo pensó hacer o nadie lo pensó ver haciéndolo por ejemplo dando la colita por ejemplo a boni salió en unos premios besando a un chico y una chica automáticamente mucha gente lo dice son premios esos contenidos y fue dramatizado para allá pesos países de europa y que que eso no es nada eso es aquí que uno no se puede que chema lo que pasa es que muchos latinos no estamos preparados para ver por ejemplo al artista más grande los últimos 10 15 años y no tanto por la barba sino porque automáticamente yo lo voy a decir yo seguí la la canciones de abono y la carrera la sigo apoyando al 100% porque uno lo artista más duro ahora mismo pero ya no soy su fan pero mucha gente se le quitó como el punto personal como que dijo concha le lo vemos muy muy volátil muy libertina entonces qué pasa luego de ahí eva boni tuvo recuerden encontrar eso con la joven que no tiene que ver con lo sentimental pero también te puede ser algo alarmante de que quizá estaba en depresión comentaba en desamor o está un momento difícil cuando la joven se le pegó y le dio el zumbo al celular se desapareció de las redes cuando va por ni vuelve a las redes sociales señores lo vemos con una noticia donde el señor va boni protagoniza dos papeles de dos películas totalmente distintas una como reparto lejano él siendo como de esas caras que aparecen en la película par de minutos una película que la protagonizan dos de la banda tú sabes lleva mano rota atención los tigres tomás se me rompió la mano tomás exacto entonces entonces también luego de ahí vimos que sale en una escena besándose con un tigre entonces cuando vemos al conejo malo besándose con un tigre ya uno no sabe ni qué pensar ahora vemos que va boni guillado de pastel en hoja contraataca bestialmente y se está comiendo a tremendo manjar que aunque muchos tigres han cruzado es como a la rodriguez en su tiempo que se comió a madona a kei hudson a muchísimas mujeres durísimas de lo de que hablaste entonces lo vieron saliendo de varios lugares los paparazzi le tomaron un par de fotos que estará pasando ahí chima para ti y esos sonidos o tú crees que hay un romance real no puede ser porque tú sabes que el conejo malo está a un nivel que le hace lo que él quiera sí lo que le sale que eso es él es el tipo de persona que si a él le dio para eso le dio para eso aunque digan o no digan a él le da repito y más que él tenga el toque las cosas se le facilitan tú sabes y entonces al facilitarle tanta cosa es lo que está aprovechando a lo que ustedes le llaman huevo él lo disfruta viene a ver disfruta chuli eso eso jura los tigres jura y él no le para porque al final es esa vida de él sí y si es su vida yo te voy a decir algo con chale lo que pasa con el conejo malo ahora mismo para mí eso tiene que ser mangue bacanería y sonido porque recordemos que esta joven es hermana de las kardachian del clan kardachian entonces esa mujer anda en una de dos o andan en dinero o andan en sonido a muerte en su dinero también tienen dinero incluso a nuestra muera lo que andan en sonido ya que pasa con ese flow y drag las mujeres siempre buscan tigres por el nivel la mujer siempre quiere un tigre por encima de ella sea lo que sea muy difícil una mujer mangó un tigre por debajo de ella muy difícil verídico me entienden y siempre están y ahora mismo el mango más alto es barbón y para ella es ponerse un pino sí pero pero para él también te digo oye yo y para el conejo que bárbaro estamos la misma altura que lo que iba a ponerse más cuarto que ella porque yo escuché según según muchísimos datos en forbes y muchísimas páginas que tienen que ver con cuentas de que el de dinero style ella tiene que por encima de 20 millones de dólares clavajo pero eso no es nada te estoy diciendo para una mujer pero para una mujer cuántos millones 20 de dólares eso no es nada yo tengo más de ahí en la mente cuántos millones tus figuras yo me figuro por los 500 millones oye pero que esa chamaquita deja eso daño mucho la pólvora hace daño mira cómo se da fuerte míralo disfruta los braillings en colombia chema apellido vicioso no el mundo es el mundo es con chale que esta señorita ha tenido un sonido bien fuerte con muchísimos deportes y yo creo que a boni seguido de pastel en hoja y si fue a nivel de sonido aunque la tipa es un bomboncito la chica se ve riquísima yo creo que es hora de que el conejo malo o entabla una relación con ella o saca un contenido más allá miraba pone tan loco que yo voy a vaticinar algo a boni se atreve a clavar a todas las hermanas real y todavía está atascado pero habla no es una muchacha como una paquillita por eso que tú no quieras hablar cúbreme cúbreme señores estamos vivos se fue miel de abeja ya resiste señores pues nada el punto es ya que llevo me dejó solo como el llanero solitario óyeme va boni es capaz ya se le cobra todo gas a esa a esa mujer a esas hermanas y agréguenle también me siento como nuevo ya ok y agréguenle también que va boni no te sorprenda chema si abro un olifán y comenzarles a que está de manguera si va boni ahora abrió un olifán con ella triplica su fortuna con ella pero con ella chema su bien de alguien el y el correo malo en olifán y eso que también en esos juegos que él iba de nba él siempre figuraba en la defamina durísima lo que pasa es que yo no sé si ahora mismo el correo malo está bien definido o él es de la comunidad de guayubín ya veía que no es lo que está probando tú crees que le liberar en ese sentido está probando bueno ahorita tú llegas a tener tu par de especies hasta tu prueba no 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 pero manguerita yo me sigo comiendo mi manjar mi pastel pero no pero nada esperemos ver si este romance sigue si estas citas se siguen viendo y si algún momento el conejo malo de pifarra las hermanas y hace un contenido polifán estamos 100% activo que es el gobierno urbano hueá hueá qué tal cuál es la máquina te lo digo yo el mayor clásico de los clásicos suscríbete